La ficción la hemos dejado para las películas, pero con los últimos acontecimientos de Dorian y los 7 ciclones simultáneos en estos momentos en el planeta, además de observar que Dorian se desplaza mucho más lento en comparación con otros ciclones en tiempos pasados. La realidad podría superar a la ciencia ficción, recordar la película El día de mañana. Ahí se pronosticaba un futuro en el que se congelaba el planeta, sobre todo el hemisferio norte. En esa película se aventuraban a pronosticar que debido al ralentizamiento de la corriente del golfo, el clima sufría un cambio brusco. La población tendría que huir del hemisferio norte e irse a los países del sur. Pero este escenario es posible en próximas fechas. Ahora estamos viendo como la comunidad científica ha llegado al consenso de que los océanos son más cálidos y es el principal alimento de los huracanes. Esto está conduciendo a una mayor intensidad de los ciclones, incluso a un aumento de los mismos. En estos momentos, como te he dicho antes, 7 ciclones al mismo tiempo en todo el planeta. Dos de ellos se han disuelto, pero siguen 5 activos. El ciclón Gabriel, Faxay, Lin Kling, Juliet y Dorian. Este último, el Dorian, se desplaza muy lentamente, una anomalía que no se recordaba en mucho tiempo. La sospecha es que el clima más cálido conduce a una reducción de los vientos sobre los trópicos. Esto propiciaría una reducción del movimiento de los huracanes. Al mismo tiempo generaría mayores posibilidades de estancamiento, lo que está ocurriendo en estos momentos con este terrible huracán Dorian. Probablemente este fenómeno se esté repitiendo a nivel global. Algunos científicos proponen que el calentamiento global y el consiguiente cambio climático están contribuyendo a que la corriente en chorro, en la alta atmósfera, se esté debilitando. Esto es consecuencia, según ellos, de que los polos se calientan más rápido que los trópicos. En conclusión, la atmósfera está cambiando, pero es que también los océanos lo hacen al mismo tiempo. Según científicos de la Universidad de Yale, sugirieron que el sistema de circulación de las corrientes marinas habrían perdido su estabilidad. El estudio que trata sobre esta circulación de las corrientes marinas se llama AMOC, en sus siglas en inglés, Circulación Atlántica Meridional de Retorno. Por supuesto, no se responsabilizan de una fecha en concreto. Lo único que dicen es que ocurrirá dentro de 300 años. Pero ¿y si se han equivocado y las condiciones se han acelerado? El estudio dice que se enfriará el norte del Atlántico y las áreas cercanas, causaría la extensión del hielo ártico y movería los cinturones tropicales de lluvia del Atlántico hacia el sur. Esto es muy parecido a lo que ocurrió en la película El día de después de mañana. En esa película se dice que la causa de este colapso es el calentamiento global que lleva a paralizar la corriente enorme en el Atlántico, provocando desastres naturales y condiciones de enfriamiento en América del Norte y Europa. Consecuentemente, las personas tendrían que huir a los países del sur. Amigos, estamos viendo que estos cambios nos están afectando rápidamente. Nadie diría hace algunos años que estaríamos tan pendientes de los desastres naturales. La naturaleza puede sorprendernos en cualquier momento y lo que antes era normal, se convertirá pronto en un cambio inesperado. Algunos de ustedes me han preguntado en los comentarios si México sufrirá la inclemencia de más huracanes en los próximos tiempos. Pues parece ser que sí. Según el especialista Martín Jiménez Espinosa, que es el subdirector de riesgos por fenómenos hidrometeorológicos en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, dice que en los próximos 100 años se duplicarán los ciclones tropicales que afectarán a México. El promedio en este último año 2018 fueron de 5 tormentas, tormentas o huracanes tropicales. El Cenapred ha detectado que la tendencia es al alza y en los próximos 100 años se elevará a 9, el número de huracanes que afectarán a México. Como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí en esta comunidad de Tiempo y Cosas. Si aún no estás con nosotros, suscríbete y recibirás más información. Dadle like y compartirlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!